Si eres una persona fanática del deporte, de esas personas que le gusta salir con su perro a correr, a saltar, a brincar o a lo que sea, tienes que pensar que tu perro, al igual que tú, tomas un desayuno energético, va a necesitar que le apoyes, que le des una alimentación a primera hora del día, pues que le permita pasar esa mañana que vais al campo a correr, a saltar o a hacer el deporte que tú practiques sin que muestre ningún síntoma de agotamiento. Por eso hoy vamos a hacer una dieta, una receta muy sencilla, tremendamente sencilla. Para esta receta vamos a necesitar 100 gramos de yogur sin azúcar, yo prefiero utilizar yogur griego porque es especialmente rico en probióticos, 50 gramos de plátano o banana, básicamente porque en el plátano tenemos en primer lugar altos niveles de potasio, vamos a evitar con esos niveles de potasio que el perro tenga un problema de agotamiento muscular, os lo creáis que no, los perros también padecen de agujetas y en segundo lugar tenemos mucho triptófano, triptófano y magnesio. El triptófano es un aminoácido que hace que el sistema nervioso del perro funcione mucho más, de una manera mucho más eficaz, haremos que nuestro perro coordine mejor los movimientos y demás y el magnesio ya sabéis que es un facilitador de la actividad muscular en general. Y en tercer lugar añadiremos 20 gramos de crema de maní. Ojo, dos cosas muy importantes, verificar primero que vuestro perro no tenga alergia al cacahuete, igual que muchas personas tienen alergia a este fruto seco, hay animales que también la tienen. Y en segundo lugar, comprar única y exclusivamente crema de maní, crema de cacahuete que no contenga xilitol, esto es muy importante, porque si contiene xilitol, el xilitol como ya sabéis, hemos explicado en muchos vídeos, es un alimento tremendamente tóxico. Y en cuanto a la preparación, vais a ver que es súper sencillo hacer esta receta. En primer lugar, hemos pelado el plátano y vamos a coger pues unos los 50 gramos que os he comentado, los troceamos para que nos sea más fácil de batir. Esto vendrá a ser, no hace falta que tengáis una medida súper especial. Esta receta está pensada para un perro de 10 kilos, lo hemos hecho así porque os será más fácil sacar la relación para un perro, ya sea de mayor tamaño o de menor. Esto de verdad está 100% balanceado para las necesidades de un perro de 10 kilos que se vea sometido a un sobresfuerzo, a eso que os decía anteriormente en la introducción, a hacer un ejercicio brutal durante la jornada. El plátano simplemente lo ponemos en un vaso, tal cual, abrimos el yogur, vamos a coger una cuchara para el yogur, esto viene a ser 100 gramos de yogur y lo volcamos en el vaso, tal cual, tan sencillo como eso, veis que cremoso está. Vuelvo a decir, si vuestro perro es intolerante a la lactosa, pues cogéis un yogur sin lactosa y evidentemente, intolerante o no a la lactosa, que sea un yogur sin azúcar. No nos interesa el azúcar porque el azúcar es un agente que provoca inflamación y muchos perros, no tienen la gran mayoría, por no decir todos, tienen la resistencia que tenemos el humano al azúcar. Ellos enseguida desarrollan una diabetes. Y ahora el tercer ingrediente, unos 20 gramos de crema de maní. Esto ya veis, viene a ser pues una cucharada, no una cucharada sopera, creo que estoy ya poniendo demasiado, viene a ser una cantidad así. Esto lo vertemos en el vaso, opa, esto que sobra ya sabéis para quién será. Y ahora simplemente es todos estos ingredientes, el plátano, la crema de maní y el yogur, batir. Vamos a espolvorearlo para que se quede todo en el vaso. Cogemos y quitamos el que no nos digan que somos unos marranos y esto lo tiramos a lavar, mirad lo que me ha quedado y ahora es simplemente ponérselo al perro en su plato, simplemente como os digo emplatárselo al perrillo ves que queda muy cremoso, cuidado con esto, hay que dárselo al perro al momento porque el plátano se oxida enseguida y perderemos una buena parte de los nutrientes que pretendemos aportarle para ese perro que como os digo tiene un sobreesfuerzo o que va a tener un sobreesfuerzo durante la jornada, esto evidentemente como podéis entender es para un perro sano, un perro que no tenga ningún problema de sobrepeso o algún problema de adiposis hepática, que no tenga un hígado graso esto sería el desayuno ideal que le tenéis que ofrecer, pues ya os digo espero que fuera el perro que tenéis que hacer una jornada tremenda de ejercicio con vosotros en el campo corriendo esa demanda con esta alimentación quedará completamente suplementada ¿de acuerdo? pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cuidaros mucho, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!